¡Hey gente! ¿Cómo van? En estas reviews para mancos traemos hoy al señor Cristiano Ronaldo Tots que en el stream, en Twitch, para que se pasen con Ragen, habíamos hablado que para mí podía salir de dos formas. Una, o como vienen siendo los Tots, yo sé que muy muy chetados los de la liga alemana, uy casi golazo del Barça, o salía, o sea, un ejemplo, que no le llegaba a su ritmo a 90, o apuradamente a 90 y cosas así, o salía que la gente dijera necesito al bicho en mi vida y que fuera caro como lo es. No suelo hacer reviews de jugadores tan tan caros, pero pues es que es el bicho. El título, yo sé que dice el mejor de todos los tiempos, yo voy a explicar eso, tranquilos, tranquilas, pásense a TikTok donde hoy subí mejores extremos derechos, sé que el título dice izquierdos, pero abajo puse que era derechos, o sea, top 5, top 5 de centrales también he subido ahí, algún jugador interesante que me ha salido en sobres, y, oiga, y hablando de eso, miremos qué sobre hay por ahí, vamos a ver, y bueno gente, también a Instagram, en Facebook, ¿dónde más? En Twitter también voy subiendo diferente contenido que a veces no subo acá, hoy abrimos el sobre de 500 mil, amita que heredas, solo les digo eso, sobre de 200, pero este cuál es, bueno, se transferiría eso, pero no me gusta, me gusta, o sea, me gusta que garanticen algo, o sea, digamos de media o algo así, pero bueno, en fin, igual son malos, no abran esa vaina, hicimos el icono hoy, gente, mis iconos son un desastre, Ruicosta, y lo hice porque, pues, en el sobre de 500 salieron muchas, muchas medias repetidas, entonces tocó así, bueno gente, ahora sí, vamos de una vez, con la review del señor Cristiano Ronaldo, de la Liga Árabe, que tienen para darle química a Talisca, a Taliscairor sirven todos los FIFA, carajo, y también tiene 5 de skills, vamos de una vez, Cristiano Ronaldo Moments, un 87 elevado en ataque, bajo en defensa, 5 y 4, puede ir de 6 y m, pero más, eso no me gusta mucho, el ritmo no está nada mal, el físico, pues, tiene algo de fuerza y decente, y en básico tiene 90 de fuerza, supuestamente, entonces bien, la energía ahí como un poquito, sí, algo de agresividad, una cosa que se le nota, y yo siento, o lo sentí así que se le nota, es el balance, sí, se le nota el, el bajo balance se le nota, no obvio, como una carta X que tenga ese balance, sino, como una carta del bicho que no tiene tanto balance, lo mueven a veces, que uno no esperaría que a él le pase eso, por ahora, por ahora eso me pareció, ahora el resto, la agilidad es poca, control de balón, regates con postura, reacciones brutal, pases, pues, para ser delantero no está mal el pase largo, digamos, el efecto, esperaría más de él, pero no está mal, buenos centros, para ser delantero, le falta visión, y los tiros son una locura, y sí, literalmente son una locura, rasgos, tiro libre potente, y tiro con pie exterior, y bueno, y con estilo, tiro con pie exterior, que es un lindo rasgo en, en este FIFA, vamos a ver algunas imágenes de él, y les digo si para mí, vale o no vale la pena, Cristiano Ronaldo, ruédala, espere un momento, porque me equivoqué gente, entonces ahora sí ya, le di click y no dije nada, ruédala, creí que eso, ahí sí ya vamos, bueno gente, qué tenemos para decir de Cristiano, Cristiano, es un jugador que me gustó muchísimo, me pareció muy bueno, muy crack, ahora, van a ver jugadas donde solo es para ver el movimiento de él, no es que terminen bien, y van a ver otras pues que, que fuera un gol, y una cosa jugué contra, o sea yo sé que la conexión me iba mal, y que mis manos son muy malas, porque son reviews para mancos, pero en serio jugué, el último con el que jugué, la conexión no la sentía mal, y se me ha jugado mucho, de verdad, pero bueno en fin, el resto sí era más porque estaba probando a Cristiano, y por eso perdía el balón, pero con ese sí, sí me pasó por encima, ahora, Cristiano, en las skills se siente muy ágil, o sea en las skills se siente, como si tuviera por ahí 93 de agilidad, o algo así, en el resto de movimientos, pues sí, se le nota que le falta algo de agilidad, yo le pondría a él una cartica a motor, ya que el tiro está demasiado bueno, solo sería subirle penales y tiros largos, que como para qué, entonces yo sí le pondría motor, creo, no estoy seguro si motor le sube balance, pero bueno, yo le pondría motor para sentirlo un poco más ágil, la fuerza no está mal, sino que ahí es donde digo que se le siente un poquitico, la cuestión está del balance, me parece que pasa bien, me gustó como pasa, digamos ahí metió bien el cuerpo, ahí ya es porque yo estaba probando cosas, y probando cosas, y probando cosas, pero bueno, es guerrero el bicho, y quita el balón, y tirándose al suelo, en fin, ¿por qué es tan importante, digamos eso que les digo, que en las skills se note ágil? Porque ustedes los que llevan bien el balón al área, los que no son tan malos como yo, hacen algún skill o algún movimiento interesante así, y quedan listos para pegarle con izquierda o derecha, gente yo sentí que con izquierda igual le pegaba, le pegaba bastante bien, entonces, y sí, o sea, siento que sí tiene todo ese tiro que dice la carta, la verdad que es una carta totalmente, brutal, es una salvajada de carta, es muy muy bueno, sé que se dificulta un poco químicas importantes, o sea, imagínense la única talisca, de pronto ahí, talisca y pones a Rubén Díaz, no sé, de pronto técnico, pero yo sí creo que el bicho, necesita los tres puntos de química, para el estilo de química que le vas a poner, mira ahí, una muy buena definición de él, no intentamos tiro tres dedos, él mismo va a hacer tiro tres dedos, y bueno, ya estuvieron las imágenes, ¿qué les puedo decir de Chistiano? Crack, buenísimo, ahora sí explico, porque el mejor de todos los tiempos, es el mejor de todos los tiempos, en el FIFA, en algún FIFA, de todos los que estuvo, quitando este, en este obviamente no es el mejor, en Bapetati es mejor que esta carta, y alguna otra de pronto, pero, sí, digámoslo que es un medio homenaje, o sea, que a mí no soy fan de Cristiano para nada, ni nada de eso, pero, en el juego, él por lo menos durante seis, siete, ocho FIFA fue el mejor, sí, o sea, solo Messi alguna vez fue mejor que él, Gullit, se mencionaba más que él en alguno, pero normalmente, Cristiano, las cartas que iba sacando, iban siendo el mejor delantero, el mejor delantero, el mejor delantero, el mejor delantero, y bueno, esta vez no me dieron un delantero demasiado bueno, digamos que Mbappé Oro, es mejor, que Mbappé Potum, el primer Potum, la definición es diez veces mejor, pero pues la movilidad es mejor de la de Mbappé, así que ahí como que, no me decido, el problema como les digo es ese balance, ya que el, el, los otros en Mbappé, pues ahí sí, no sé, ahora, gastar todas esas monedas, pues claramente no, o sea, el que compra el bicho por todas esas monedas, sin estar en la Premier, sin estar en la Liga Santander, ni nada de eso, es sencillamente por el amor que le tiene al bicho, entonces, en ese sentido, pues hágale, pero que este jugador valga todas esas monedas, no, pero obviamente, está, para mí es mejor que Gino la normal, no he probado, ah no, yo probé el Foodbeard Day, bueno gente, a mí me gustó más que el Foodbeard, que el Foodbeard Day no, que tanto, el Fantasy Food, a mí me gustó más que Gino la Fantasy Food, a mí, pero, van tres partidos, van tres partidos, hay que probarlo más, también, para poder llegar a esa conclusión o no, pero si es un crack, es un crack gente, bien, viene ahí, que nos mandó esta carta, que aparte tenemos a Jomagiño, Jujú, cracky, que tiene cinco de skills también, Talisca, cinco de skills, y ahí se puede armar algo, pues así, medio, medio, interesante, aunque sea, me gustaría que dejen su like, una cosa, antes de irme, antes de irme, no se vayan, escuchen esto, solo para el que quiera saber, el SBC que salió hoy, Kaku, creo que se llama un paraguayo, o Kaku, no sé, un MC interesante, les digo, MC interesante, tienes un MC fuerte, un MC, el que quita bastante balón, y ataca algo, este, jugadores, quita mucho balón, para lo que uno espera, y el ataque no es nada malo, si yo no le sentí, fue ese ritmo, pero bueno, se les quiere bendiciones, se cuiden esas nalgas, adiós,